Música ¿Cómo lo van? Bienvenidos, yo soy Kyle Y en este caso vamos a ver más novedades de DC Comics en diciembre Todo lo que sale en tomos, ómnibus y Collected Editions en diciembre Lo que sale es impresionante, vamos a verlo En primer lugar va a salir el volumen 1 de la serie tan esperada de Tom King y Jorge Fornés Que ojalá se publique por estos lados Así que tenemos en primer lugar el primer tomo tapadura de lo que tiene que ver con Danger Street Esta nueva serie donde se focaliza en personajes como Metamorfo, como Doctor Fate Una locura de Tom King y Jorge Fornés hermosa Y ojalá podamos verla publicada por estos lares Después tenemos el cuarto tomo que en nuestro caso acá en Argentina sería el quinto tomo Porque este es el número 100 100 Nosotros vamos por el número 3 con Maten Aggression Nos faltaría el 4, que sería algo como la batalla de Ludeo o algo así se llama Y después viene este que es el famoso número 100 que se llama el Gran Salto Que es un preludio a la serie Titans Porque acá Tom Taylor sienta las bases para lo que viene Así que este tomo también muy esperado Otro muy esperado es este La conclusión de Dark Knights of Steel Este número que cierra la saga que comenzó Tom Taylor Esta saga que nos pone a los héroes de DC en una época medieval En un mundo medieval Donde cada uno va a tener su particularidad Y donde gran parte de la sorpresa, de la emoción Va a estar en descubrir cómo se van a manifestar sus poderes Entonces eso es lo que teníamos de diciembre Después tenemos este compilado Que no sé si ustedes Esta me atrae para comprarla Que es Multiversity Harley Quinn Screw Up DC Cuando yo le dije a Harley Quinn Harley Quinn jode el universo DC Esta serie lo que tiene de especial Es que un misterioso sujeto le brinda una máquina del tiempo a Harley Quinn Y Harley Quinn hace de las suyas La verdad que me parece que garpa No la leí pero me dio gana de leerla La verdad que esto sale en diciembre compilado Después otro gran cómic Otra cosa espectacular Es esto El Absolute La reedición ¿No? Del Absolute Del Joker y Luton Y acá Acá Exactamente Exactamente Señor Usted está atento Señor Christopher Y después llega este Omnibus Tremendo Que si A ustedes Les gusta Les gusta Tyneon Les gusta Snyder Bueno Acá Tienen un Omnibus De esta serie De 52 números Que publicó Se publicó Durante Si no me equivoco La etapa 52 O post 52 Pero es una Saga De 52 números Donde obviamente Está todo mal Batman Batman Este Tiene que Videar Con Una Gotham Sumida En el caos Etc 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 Bueno Que se publicó Semanalmente Y que acá Se compila En un hermoso Omnibus Que va a traer Va a traer Escuchen Batman Batman Eternal 1 al 52 Y Batman 28 Que tiene relación Super recomendable Para los fanáticos De Batman Obviamente Acá me está Gracias a Christopher Que me está confirmando Que es De los 52 Acá empieza Se viene El Omnibus De Death Metal Dark Knight Death Metal Dark Knight Death Metal Que esto Básicamente Es todo Lo que publicó Omnibus En un Super tomo Deluxe Tapadura Todo Todos los Times Los números De la Liga De la Justicia La serie Principal Todo Death Metal En un Solo Tomo Omnibus Hermoso Hermoso Este Y No solo Hermoso Sino que Este Tiene Alrededor De Ya les digo Que me llamó la atención Y dije Ah la pelota 968 páginas Y podrían ser Muchísimas más Teniendo en cuenta Todos Los Times Que tienen Acá me está diciendo Más de mil páginas Yo pensé que Podría tener Mis 600 Más o menos El segundo Omnibus No podía ser Otro que Esta Hermosura Que es Tan Esperada Por mi Tan Esperada Que es El Compendium De Kyle Rayner Toda la etapa De Kyle Rayner Completísima Completísima En este Compendium Que trae Un Montón Un Montón Ya les digo Que trae Y se van a dar cuenta Son 700 páginas Tapa blanda Tapa blanda Porque es un Compendium No es un Omnibus Pero trae Escuchen bien Green Lantern 0 O sea La continuación De Hora 0 El Verdadeo Cierra de Hora 0 Green Lantern 48 al 65 O sea Que trae Crepúsculo Esmeralda Emerald Twilight El Número Time con Rebels Número 1 New Titans 16 y 17 Los dos Times Que tiene Con Titans El 124 El 125 Los Otros Que tiene Con Titans Los Times Que tiene Con Warrior Con Guy Garner Warrior 27 28 Que si me Yo Es Capital Punishment Castigo Capital Y con Darkstar 34 Y Damage 16 Un Tomaso Completísimo Con Todos Los Times Que Tiene Que Traer Una Locura Dice Que Vos Ligieron La Portada Para Tomo La Mítica Vos Sabes que La Portada No Me Gusta Me Parece Que Podrían Osea Todo Negro Todo Negro Con El Lobo Y Lantern Es Como Que La Tapa Posta Es La Otra Donde Tienes Todo El Fondo Como Así Que Explota Que Se Yo 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 Le Hubiese Puesto Algo Más De De Yo Le Tenemos Gente Que Más Tenemos Porque Acá Mirá Lo Que Tenemos Acá Mirá Esto Mirá Lo Que Es Esto Me Vuelvo Loco Esto Me Vuelvo Loco Gente Esto Me Vuelvo Loco Viene El Volumen 2 Del Omnibus De Question Y Por Que Me Vuelvo Loco Porque Si Vos Coleccionaste Todo Todo Lo Que Tiene Que Ver Con 5 Esto Te Lo Completa Y Te Voy A Decir Que Te Trae Que Te Trae Porque Esto Es Una Locura Locura Lo Que Trae Trae Primero Principal Son 870 Páginas ¿No? Volvemos A lo Mismo El Número El Anterior Nos Quedaba Como Yo Le Dijera Con Parecía El Último El Último Taco De 5 De Question Afuera Bueno Este Te Lo Completa Y No Solo Que Te Lo Completa Sino Que Te Trae Question Del 28 Al 36 Termina La Sería Regular El Anual 2 El Green Arrow Anual 2 Y 3 Con Question Algunos Escuchen Esto Más Adicionales Más Adicionales Algunos Cuentos De Question Quarterly 1 Al 5 O sea No va a traer Todo el contenido De Question Quarterly Brave and The Volt 1 Al 6 Que Esa No Sé Qué Serie Es Con Question The Question Returns Número 1 Y Las Historias De Showcase 95 3 Y Azrael Plus 1 Esto La Verdad Que Es Blue Label Elixir Pongo Mis Sello Con Esto Y Si Tengo Que Comprar Entre El De Kyle Y El De Question Escuchen Esto Lo Estoy Diciendo Acá Compré El De Question Y Tenemos Otra Locura Hermosa Que Veníamos Esperando Hace Rato Y Unjusty De Peter David Volumen 1 El Omnibus Un Omnibus De La Young Justice La Verdadera Young Justice No Hay Otra Esta Es La Young Justice Que Vos Tenés Que Leer Porque Es La Mejor Young Justice Que Vas A Leer No La Dark Crisis Ni Otra Es Esta La Que Quizá La De Bendis Es Pasable Pero Esta Explota Y Trae Y Trae Y Trae Escrita Esto Escuche Lo que voy a decir Es Escuchen Los Escritores De Young Justice OVNIO Volumen Nueva Es Peter Deville Don De Sago Y Mark Wade Ya Esta Listo Gente Con Esta Todo Dicho El Arte Tottenut Obviamente Humberto Ramos Spider-Man Este Y Ángel Ángel Unzueta Espectacular Nos Trae Young Justice De Lune El 19 Young Young One Million JLA Un Mundo Sin Adultos 1 y 2 La serie Que lanza Young Justice Young Justice Secret De The Secret Número 1 Young Justice Secret Files Secret Origins 80 Pay Giant Young Justice No Man Land Supergirl 36 Y 37 Que Son Los Time Con El 11 O 12 De Young Justice Supergirl 74 Que También Hace Time Con El Evento Sin So Views Y Nos Trae Completamente El Evento Sin Of Youth De Young Justice Este Es Tremendo Y Agárrense Porque El Número De Páginas Son 1200 Páginas Explota Este Omnibus Y Después Viene Una Debilidad Que Me Lo Debo Me Lo Debo Me Lo Debo Y Como Diría Ariel De Gran Armado Me Lo Merezco Que Es El Omnibus De Zero Hour La Red Edición Que Se Agotó El Primer Omnibus Se Agotó Completamente Gente Y Ahora Tenemos La Oportunidad De Tenerlo Nuevamente En La Versión 2023 De Zero Hour Crisis En El Tiempo Esta Esta Este Mega Omnibus De 1096 Páginas Casi 1100 Páginas Que Trae No Solo De La Saga Original Sino Todos Los Crossovers Y Todos Los Números De Zero Hour Número Cero Que Salieron En 90 Todo En Un Solo Omnibus De Lujo Impresionante Yo Ya Lo Tengo En Varias Versiones Porque Es Mi Saga Favorita Realmente Este Pero Nada Esto Me Re Contra Tienta No Me Re Contra Tienta Hasta Ahora Puro Blue Label Esto Puro Blue Label Puro Blue Label Y Esta Fuen Todas Las Novedades Que DC Nos Tienen Preparadas Para El Mes De Diciembre En Formato Omnibus En Formato De Lujo Que Realmente Son Una Mejor Que Otra Así Que Por Favor Si Disfrutaron Este Video Dejen Su Buen Like Suscribanse Al Canal Y Apoyen Este Contenido Porque Es Muy Importante Para Que El Canal Tenga Crecimiento Y Mayor Difusión Y Comenten Acá En La Caja De Comentarios Que Tomo Les Gustaría A Ustedes Comprarse Y Leer Nos Estamos Viendo Lanters Muchas Gracias Y Como Siempre En KB Reviews Vivimos El Come Adiós More H T T T T T T T T Gracias por ver el video.